El barrio histórico de San Telmo Toda rota la casa Y así me gusta Es como todo Como mi campera Como mis zapatos Y también como a veces la música es un bobo Pero a la gente le gusta Porque por lo menos es verdad Bueno, Luca eligió Argentina No tanto por una elección Que había hecho así, suya O sea, hay que pensar que Luca No es que eligió, pensó Me voy a vivir a otro país Me estoy yendo de Italia para siempre Y se encontró con nosotros, los latinos Los que abrazamos, los que damos besos Los que golpeamos la espalda Los que nos tocamos Los europeos no se tocan Luca no se tocaba con sus amigos Acá aprendió a tocarse Y le encantó Creo que estuvo bastante mal en la primera época También acá, obviamente Por esta falta de poder alimentarse de estas cosas A las cuales ya estaba acostumbrado Pero empezó a escribir Y a mandar cartas vocales En cassette de Argentina Contando cómo estaba Empezó a componer canciones acá también Y bueno, después volvió a Italia Y con la plata del departamentito Que tenía en Londres Se compró unos equipos Y volvió a Argentina Y acá se empezó a armar sumo A vivir acá también Bueno, para mí llegar a Buenos Aires Fue interesante también Porque yo no sabía mucho de Argentina Y me encontré con una ciudad Que en algún punto Era un poco parecida a Londres Como tamaño Era enorme Que tenía esa mezcla De algo como medio italiano Pero también arquitectura Bastante inglesa Esto, para Luca Fue interesante Creo también Descubrir que Buenos Aires Era una ciudad con mucho rock Una ciudad cosmopolita Que podía parecerse a Nueva York A Londres Pero que todavía Estaba como muy hambrienta De novedades De música De algo nuevo Y él se sintió Como que bueno Perfecto Yo voy a traer algo nuevo Y aparte me voy a divertir Y se puso las pilas Y hizo sumo O sea, Luca era un ser Que estaba muy conectado Con su interior Pero ese interior No serviría para nada Si Luca no Hubiese salido Todos los días De su vida a la calle Y no hubiese conectado Todos los días De su vida Con todos A Luca le gustaba Mirarte a los ojos A Luca le gustaba Cruzarse por la calle Y conocerte Luca caminaba Buenos Aires Luca caminó Buenos Aires Caminó Roma Caminó Londres A Luca le gustaba La calle O sea, Buenos Aires Fue de Luca Buenos Aires Seguramente Luca conocía Muchos sectores Buenos Aires Mejor que yo Y que muchos Porteños Puede ser que con Sumo Hubo otros temas Que a veces eran Más como Cómicos Viste O más surreales Como La rubia tarada Más como De crítica social Pero más o menos En un disco Ya como After Chabón El último disco Volvió a escribir Temas muy Personales Muy intensos Vivía Muy Plenamente La experiencia De cantar Que para él Era como una catarsis Estar en el escenario Era el lugar Donde podía expresar Lo que él pensaba Y que sentía dentro Porque Luca fue un símbolo De su grupo de amigos Porque era así Porque era su personalidad Ir al frente Mandar Luca Mandaba Luca era íntegro Entonces eso En el rock Es sagrado O sea Están los que son así Los que son viscerales Los que Tienen una coherencia Bestial Como tenía Luca Y están los que suben Y hacen un personaje Que algunos son Grandes músicos Y igual te encantan Pero el rock El rock La vitamina Esa La adrenalina Que es el rock Y eso Es para los Básicamente Para los Músicos Como Luca Luca era un grande Showman Que me sorprendió En un punto Porque siempre Siempre era un tipo Extrovertido Cuando quería Pero nunca lo había visto Con una banda así En el escenario Y me di cuenta Que la mayoría Del público No sabía Que estaba pasando No comprendía Este tipo de música No tenía miedo A mi hermano Que a mí me hacía reír Porque mi hermano Sí Actuaba de De malo Pero realmente Era muy bueno Era muy bueno A veces Daba miedo Sumo Vos llegabas En el ochenta y pico A ver en el depósito En un cuartucho Se acababan de ir Los militares Y llegabas Y escuchabas Ya el sonido De Sumo Con esa cámara De eco Que era Como Nadie La Vista usaba Estaba Estaba El pelado Germán Con las cuatro brazos Petinato Con su mameluco Naranja Eran Eran Rarísimos Los Sumo Luca No permitía Que no pasase algo Si no pasase algo Para Luca Hubiese sido Perder el tiempo Y si hay algo Que Luca No tenía Era tiempo Luca Sabía que se moría No Bueno Yo Los últimos días No los conocí Solo por teléfono Porque Me llamó Me dijo Que estaba Que estaba mal Que estaba cansado Y por eso Decidí venir a verlo Cuando apenas podía Y tenía el pasaje Y Luca murió Cuando yo Ya no Murió el día antes De que yo Saliera de Roma Así que al final Vino mi madre conmigo Y Lleguemos a Buenos Aires Pero Luca ya había muerto Lo recuerdo con tristeza Con muchísima Añoranza En su última época Nos vimos mucho Pero Luca No se estaba Anunciando su muerte Pasa que nadie Lo quería ver Pero nadie podía creer Que el superhéroe Se fuera a morir No seamos a morir Nosotros Simples mortales No él Así Durante muchos años Imaginaba Encontrármelo Por las calles Del abasto Durante años Decía Voy a dar vuelta A esa esquina Y va a estar él Caminando Con su campera negra Su pelada Y va a venir Con ese Caminar medio simiesco Que tenía ¿No? Y Me da mucha Me da mucha tristeza Recordar sus pedidos De socorro Y no haberlos entendido Y no haberlos entendido Uma